¡Ey! ¿Qué pasaste, bolería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Espío Y vamos a continuar, estamos en Creadores de Sueños Y diréis, ¿qué haces aquí? Pues, hago esto Aquí teníamos una sala secreta, ¿vale? Que nos servía para conseguir uno de los puntos de habilidad, ¿vale? Y, bueno, no he hecho todavía el punto de habilidad de Torres Encantado de quemar el sombrero del Mago Azul Porque no sé cómo se hace, la verdad, ya veré ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a ir a ese nivel de vuelo helado, ¿vale? Vamos a ir al nivel de vuelo de este mundo, de Creadores de Sueños Y, bueno, pues vamos a hacer este nivel, vamos a hacer el otro que nos queda Y, bueno, pues dos niveles más que haremos en este episodio Y que nos dejarán con un único nivel Antes de irnos al mundo de Nastynork Nos quedará reventar al jefe, que es Jakes Vamos a entrar a nivel de vuelo helado Ahora mismo no recuerdo cómo es este nivel, ¿vale? Pero, ni idea Vamos a ver si entramos y Y me refresca la memoria un poco Porque ahora mismo estoy Vale Tenemos aquí a este hombre Vale, lo mejor no es venir por aquí Eso ya os lo digo yo, ¿eh? Eso ya os lo digo yo Vale, vamos a ir reventando a esta gente Ahora mismo no sé qué hay, ¿vale? Me he dejado a este Vale, me he dejado a este En este intento No vamos a hacer una mierda, ¿eh? En este intento, así como Como aviso Os digo que no vamos a hacer una mierda Vale, voy a reventar a este que me había dejado Y quedan otros tres Quedan otros tres Que no tengo ni idea de dónde está Me he caído sin querer Hay cofres Hay luces Hay barriles Y hay aeronaves Eh No me preguntéis cómo me he caído ahí Porque no lo sé yo Vale, vamos a ir con las luces Vale, si ven mal las luces Es lo primero que nos marca Vale, le he dado a esa también Vamos a darle a este Este de aquí Vale Vale, vale, vale Subimos Y me... No me jodas que me he dejado a una Parece que me he dejado a una Vale Uf Pensaba que no le daba a este Vale, lo bueno de ir por este camino Eh No sabía por qué camino tenía que ir, ¿vale? Pero lo bueno de venir por aquí Es que me encuentro a A estos trenes de frente, ¿vale? No Uf, casi caigo Casi caigo, vale Vamos a reventar las aeronaves ahora Vale Pero aquí no están todas las aeronaves, eh Después hay que irse de aquí Lo que no sé es por dónde hay que ir No me jodas, tío No me jodas que no le va a dar Lo inútil este, tío Aquí he perdido Aquí he perdido bastante tiempo Eh Vámonos aquí Vámonos aquí Y por aquí ahora no voy a encontrar nada Porque tenemos todos los barriles ya Eh Los cofres, tío Mira dónde hay cofres No sabía dónde había cofres, tío Mira dónde hay cofres Están aquí los cofres también Vale, 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 vale No sé si lo voy a hacer en este intento Pero bueno Ahí vamos tirando, oye Eh Nos hemos vuelto a venir aquí Y aquí no hay nada Nos quedan dos cofres Nos quedan dos cofres Y tres aeronaves Que tienen que estar en una zona A la que no hemos ido, no sé Eh Ya a partir de aquí ya sabéis que Dos intentos Y hasta que algo consiga ahora El esfero no tarda mucho Y hasta que algo Gracias por ver el video. ¡Ojo! Y ahí lo tenemos, tío. Pues lo he hecho a la tercera. Lo he hecho a la tercera, tío. He ido encontrando, he ido encontrando las cosas, ¿no? Antes era la zona donde había cinco aeronaves, había otra zona con tres, ¿vale? Y es ahí donde tenía que volver para reventar esas tres aeronaves que me quedaban. Y bueno, después los cofres y las luces los he ido haciendo juntos más o menos. Los barriles lo he hecho encontrándolos todos de frente, ¿no? Que es como mejor se puede hacer. Y bueno, pues hemos completado el nivel de la tercera. Tampoco es que haya tardado aquí muchísimo, ¿eh? De hecho, pues supongo que no habré cortado porque si os pongo el intento entero de cuando lo consigo, pues no le habré cortado nada. En fin, seguimos. 9600 joyas, hemos completado el nivel de vuelo bastante pronto, la verdad. No esperaba completar la tercera. Pero bueno, pues me lo he encontrado, me lo he encontrado así y bueno, pues lo hemos hecho bastante bien. Bien, ¿y ahora qué nos queda? Pues ahora nos queda este nivel que hay aquí abajo, que es el de castillo flotante, ¿vale? Que es el último nivel normal, digamos, de creadores de sueños. Bueno, y después de esto, ojo, después de esto nos vamos a... Después de esto nos vamos al siguiente episodio, ¿a dónde vamos a ir? Después de esto habrá que reventar a Jakes, que eso será ya el siguiente episodio, y nos iremos al mundo de Nastinorque. El mundo de Nastinorque, si no recuerdo mal, no hay nada allí, ¿vale? No hay... A ver, como en Creadores de Sueños, ¿no? Bueno, hay bastantes joyas, y además puedes hacer los niveles. En el mundo de Nastinorque creo que solo hay niveles realmente, que no hay nada más para hacer, creo. No estoy seguro, ya veremos cuándo llegue. Eh, vale. Esto entiendo que es un enemigo, sí. Es un enemigo. Vale, por aquí parece que no hay nada, no, no hay nada más. Lo vamos a subir aquí. Y esto nos lleva hasta aquí. ¿Y eso qué es? Pues no sé lo que es. ¿Qué es eso? ¿Le tengo que reventar al globo? ¡Ah, que me pega! ¡Que me pega a distancia! ¡Ah, vale! No, no sé, no me la esperaba. No, no, no me la esperaba, para nada. ¿Ahí atrás? ¿Ahí atrás se podía ir? Pues, ahora me quedo con la duda, la verdad. No, no estoy seguro. Eh, ¿nos hace falta una llave? Vale, nos hace falta una llave, aquí nos llevamos una vida. Tenemos 19 vidas, vale, vamos bien de vidas. Vamos a pillar aquí a Sparks en amarillo. Y aquí dice, no alimentar al hada. Vale, hay que liberar hadas. Hay que liberar hadas, vale. Hostia, mira, si tenemos arqueros estos de fuego. Bueno, bueno, no sabía que me podían dar mientras, mientras estaba ahí terminando de recibir el golpe. Vale, fuera todos. ¡Uf! Me han dado ahí un doble golpe, ¿no? Como digo. Eh, no sé, no me lo esperaba. Eh, me lo he visto, crack. Vale, liberamos hadas. Hemos liberado tres hadas, creo. Vale. Vale. Eh, de momento no sé para qué se libera esto. Ah, vale, mira, hay que liberar las tres hadas para poder subir aquí. Oye, mola esto de las hadas, eh. Mola, mola, sí. Vale, por allí continúa el nivel. Por allí continúa el nivel. O por aquí. ¿Por dónde continúa el nivel? Vale, por aquí se vuelve a casa. O no, igual se vuelve por el otro lado. No lo sé, creo que se puede ir por cualquier lado. Vamos a ir por ahí atrás. Que parece que está más lejos de volver a casa. Ya, eso me he dado cuenta. Hace tiempo, ¿sabes? Pero bueno, no está de más clave, mira. Tú, fuera. ¡No, no! ¿En serio? Pues nada, pues nos hemos quedado sin Sparks. ¿En serio, tío? Estoy flipando. Por aquí no va a haber ningún hongo, tío. Quiero Sparks, ¿vale? Vamos a recuperar Sparks. A ver, ¿hay algún hongo de estos por aquí? ¿O qué? Vale, aquí hay dos. Vamos a recuperar Sparks porque... Eh, para coger, sobre todo... Para coger las joyas, tío, se hace muy molesto tener que pasar justo por encima, ¿sabes? Sparks, por lo menos, pues nos echa una mano en ese sentido. Vamos a ir para allá. Y desde aquí... Derecha o izquierda. Por allí hay una estatua de dragón. Por aquí hay más camino. No sé cuál es el camino. Vamos a ir por aquí mismo. Vale. Acabamos de reventar a todos estos así en fila. Trofeo. Sí, me sonaba algo, tío. Siempre que sale alguien así en fila, tío, te da un trofeo después. No sé por qué. Por ahí se puede subir. Aquí tenemos otra vida, ¿vale? Bien. 20 vidas. Bien, de momento... Bien. Supongo. Sí. ¿Y por aquí qué tenemos? ¿Más hadas? Pues nada. Pues liberamos más hadas. Allí. Vale. Por ahí vamos a tener que subir. Vale. Tiene toda la pinta de que esto... ¿Esto dónde nos va a llevar? Vale. Nos va a llevar aquí arriba. Y desde aquí arriba... Vale. Tendremos que coger todo este camino, que no lo he cogido entero. No lo he cogido entero porque no le he dado el primero porque estaba demasiado bajo, ¿no? Creo que sí, creo que estaba demasiado bajo. Otra vez, tío. Sube. Ahí. Vale. Ahora diría que sí, que lo he reventado todo. ¿Por abajo hay cosas? Sí. Por supuesto que hay cosas por abajo. Aquí hay más cofres. No. Cógelo, tío. Venga, ahí está. Y ahora sí, diría que hemos terminado con toda esta parte de abajo. Hemos terminado con toda esta zona. Y estas hadas, aquí están. Nos abren. O nos elevan a... Aquí. Mira, ahora está todo. Pues no puedo ayudar a encontrar un espalto aquí. ¿Quién es este? Useni. Oh, gracias, Spyro. La super embestida también te llevará a nuevos lugares en el castillo flotante. Inténtalo. Ahí es super embestida. Supongo que estará por aquí, ¿no? Si... Cuando me avisan de algo... Es por esto. Vale, vale. Vamos a seguir, vamos a seguir. Porque aquí hay algo. No, no sé. No sabía dónde tenía que ir, la verdad. No nos vamos aquí a engañar. No tengo ni idea de dónde tenía que ir. Vale. No voy a coger esa super embestida otra vez. Bueno, sí. La voy a coger, pero para irme de aquí. Pero no para romper nada. Es que... Es que no sé. No sé dónde tengo que ir. A ver. Es evidente que tengo que saltar aquí. ¿Vale? ¿Y de aquí qué? De aquí no voy a volver a hacer nada. ¿Vale? Ahora me voy a parar. Vamos a ir con tranquilidad. Y no voy a coger eso. Porque es que no sé dónde tengo que ir. Vale. Lo he visto ahora mismo. Quizá el cofre de la llave. No hace falta llave y hay que reventarlo con la super embestida. No lo sé. No lo sé. Pero vamos a coger la super embestida para irnos aquí. Y ya está. Vale. Vamos a venirnos aquí. Y con tranquilidad. ¿Vale? Cuando sepa dónde tengo que ir con la super embestida iré. Pero es que no... Voy a dejar de morir. Intentando ir a algún sitio. Porque no sé a dónde estoy yendo. Es que... Estoy yendo con la super embestida ahí. A tope, pero sin rumbo. ¿Tú qué? ¿Bajas? ¿Hola? Ahora. Joder. Ha costado. Lo que no sé es cómo voy a subir ahí. Vale. Desde allí no, supongo. Vale. Vamos a ir para allá. Tenemos otra estatua. No hemos mirado el nivel. 400 joyas y 3 estatuas. Esta es la última. Y ahí vemos a las hadas. Vemos a las hadas que tendrán que hacer algo. Aquí hay una. Vale. Las hadas tienen que activar esto. Hay una de ahí. Y hay otra de allí. ¿Hola? ¿Adiós? Joyas. Aquí hay joyas, tío. Aquí en Creadores de Sueños hay muchas... Hay muchas joyas escondidas, tío. En la hierba. Vamos a rescatar a este. Baruti es el último dragón de este nivel. ¿Qué me cuentas? Vale. No me cuenta nada. No me da información. Gracias. Pues vamos a subir por aquí. Supongo que por aquí habrá que subir. No sé dónde habrá que subir. Para mandarme aquí. Si aquí podía llegar yo normal, tío. ¿Para qué me mandas ahí? Si ahí no me hacía falta esto. Aquí sí. Vale. Desde aquí tendremos que volar hasta allí. Vale. Y aquí es donde está el último dragón. Aquí tenemos dos cofres de estos. Vale. Fuera. Vale, 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 vale. Vale. Sí. Sigamos. Vale. Ya están las hadas ya preparadas para llevarnos a la otra zona. A la otra zona que es la que veíamos antes, ¿no? Podríamos ir por dos caminos. Hemos venido por este. Podríamos haber ido por el otro. ¿Puedo bajar? Me está disparando a ese novedad 2. No estoy seguro de si puedo bajar, la verdad. Quizás sí. No estoy seguro de poder bajar, la verdad. No estoy nada seguro. De momento, no sé dónde hay que utilizar la super embestida. Es que ahora mismo solo se me ocurre utilizar la super embestida para el cofre ese. Ahora mismo yo es que no veo otra cosa. Y ahí creo que mejor no bajar, ¿no? Es que no parece que haya una subida después, ¿eh? No parece que pueda subir si yo caigo ahí. No vamos a bajar porque de momento es que tampoco veo que haya nada. Y bajar para no encontrar nada allí, pues tampoco, ¿no? Vamos a ir... Me gustaría ir por allí, por el otro lado. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí porque... El otro camino ya nos devuelve a caza. Y todavía tenemos por aquí cosas. Tenemos aquí hadas, hay enemigos, hay joyas. Así que vamos a continuar por este lado. Vale, este no para de disparar. Deja de disparar ya, tío. Si no me vas a dar... Mejor no repito eso porque la próxima me da seguro. Vale, aquí pillamos todo esto. No he soltado tampoco muchas joyas. Aquí tenemos otro hada. Y hay otro hada más. Que es la que está allí. Vale. Que es la que está aquí. Y esas tres... No sé dónde nos mandan, la verdad. ¿Dónde me mandáis? Nos mandan aquí de vuelta. Y aquí de vuelta, ¿qué hago yo? Porque estoy mirando de allí... De este lado no se puede ir hasta aquel, ¿no? No parece. Es decir, que yo ahora mismo tendría que dar toda la vuelta otra vez. Bueno, no sé algo que me haga gracia, pero... Si es lo que toca, es lo que toca. Sigo sin saber para qué hay que utilizar la supermercida. Vuelvo a repetir. Como no sé para el cofre, no sé para qué es. De todas formas, llevamos 250 joyas, ¿eh? Quedan todavía 150. Yo no sé si hay 150 en lo que queda de nivel, ¿eh? Lo mismo hay alguna zona oculta que yo me estoy perdiendo. No lo sé. No lo sé. He intentado ir a por el del globo y no he llegado. No he llegado, joder. Tampoco veía yo eso tan lejos. Como para ir tan apurado de que tienes que ir directísimo. Porque si no, no llegas. Pensaba que iba a llegar más fácil. Pero no. Bueno, pues nada. Vamos a intentarlo otra vez. Pero vamos, es lo que digo. No he visto yo este salto tan complicado como para no llegar si me desviaba un poco, ¿eh? No lo sé. Yo no lo veo tan lejos. ¿Veis? He llegado sobradísimo. No sé. No lo sé. Mejor no preguntar. Aquí tenemos una oda. Vamos a estos vistos que yo no sé lo que son. Lo vamos a reventar a todos. Y ahí está. Nos llevamos todas las joyas que hay por aquí, ¿no? Sí, parece que no me dejó ninguna. Y faltan hadas. Vale, faltan hadas que estarán por aquí. Vamos a subir. Aquí hay una. Tenemos joyas. Vale. Y allí está la última. Allí está la última. Aquí hay más joyas. Y tenemos el último hada. Y ya con esto nos llevarán allí al final. 303. Vale, las joyas que hay ahí, quiere decir que quedan muchísimas todavía. Vale, de hecho, mira, ya estoy viendo desde el principio. Lo que hemos visto al principio todavía no ha ido para allá. Ahora iremos. Vale. Aún así, siguen quedando, ¿eh? Vale, tenemos 318. Solo. Y sí, digo solo porque... Son pocas, realmente. Vamos a venir aquí. Vamos a pillar todas estas de aquí. Vamos a volar para acá. Vamos a reventar estos dos. Y ya esto. Se ha caído la joya, en serio, tío. Bueno, tenemos que... Bueno, a ver, no sé si tenemos que ir por aquí, pero... Da igual, había que bajar de todas formas a por esas joyas. Vale, pues nada, pues vamos a subir aquí. Y ahora sí que sí. Ya es el momento de inventarse cosas, ¿vale? Ahora es el momento de buscar... Cosas misteriosas. Vale, hay que buscar saltos con la súper en vestida. Pero es que yo no he visto ninguna zona la que... Mira, ahí arriba. Mira, aquí arriba. Ahí arriba hay cosas. Vale. Pues ahí vemos ya un salto. Vale, vemos ya un salto. Pues hay que ir allí. Vale, es el primer salto que vamos a hacer. Vamos a saltar ahí. ¿Me tenía que subir aquí? Creo que no. No, creo que no. Y... Y después cojo y me tiro, ¿sabes? Vale, es este. Ese es el que nos lleva arriba. Es este el que nos lleva a la súper en vestida. ¿Esta llave ha estado aquí siempre? No sé si esa llave ha estado ahí siempre. Pero bueno, tenemos ya... Tenemos ya lo importante que es la llave para el cofre. No. No. No sé si es que no estoy saltando bien. Es que tengo que empezar a planear antes. Ahí es donde he intentado saltar, creo, un par de veces y no he llegado. Vale, no parece un salto fácil, ¿eh? No, no parece un salto fácil porque si fuese fácil lo habría hecho ya. Por muy mal que lo esté haciendo... No, 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 no. Pero es que... Es que no llego, pero... Pero es que ni de lejos. Es que ni de lejos, ¿sabes? No. Espero, no quería subir ahí. A ver ese salto... A ver ese salto porque me estoy rayando, ¿eh? Me estoy rayando porque es que no llego ni de coña. Es que no llego ni de coña, ¿eh? Pero sí. En la vida, ¿eh? Que no, que no, que no, que no. Que no, que no. Que es imposible, que no puedo llegar ahí. ¿Qué dices, tío? ¿Hay que llegar ahí? Yo ahora mismo estoy... Yo ahora mismo estoy flipando, ¿vale? Yo ahora mismo estoy flipando muchísimo. ¿Hay que llegar ahí? ¿Con la super vestida? ¿Qué? Es que hay que llegar ahí, es que hay que llegar ahí. Que no llego, que no llego, tío. A ver, antes hicimos algo, casi sin querer, que fue saltar y volver a meternos ahí. Para seguir cargando. Porque yo no sé si sigo cargando, va a coger más potencia, más potencia de salto o algo. A ver, no sé si entendéis lo que digo. Estoy diciendo esto. Estoy diciendo eso, pero es que no se llega. Que no, que no. Que no, que no, que no. Que me puedo ir olvidando, que ahí no voy a llegar. Que ya me puedo ir olvidando, que ahí no puedo llegar. Mirando de otro sitio, donde tenga que saltar antes de ir allí. Yo estoy ahora mismo flipando. Yo es que estoy flipando. Es que si tengo que llegar así, no lo voy a hacer nunca, jamás. No puedo. Pero es que, no es que me esté acercando. Es que estoy lejísimos. Que no, que no, que no, que no. Voy a seguir intentándolo, pero... Si ese... Sí, es que no sé. Este ha parecido que estaba más cerca, pero vamos, es que sí. Lo sigo viendo una absoluta locura, eh. Lo sigo viendo una absoluta locura. Pilla, pilla aquí, pilla aquí. No, hay forma de llegar. Tío, yo creo que estoy saltando bien. En serio, yo creo que estoy saltando bien. Y que ese salto tiene que ser el más complicado del juego. Yo creo que ese salto es el más complicado del juego. En serio, eh. Y mira que hemos tenido niveles difíciles, eh. Hemos tenido niveles difíciles, pero es que este salto es el más complicado, yo diría, del juego. ¿Habéis visto? Es que mirad la altura que pierde. La altura que pierde con el planeo es impresionante. Es que no... Ahora mismo no sé qué hacer. Ahora mismo no sé qué hacer. ¡Hombre! ¡He llegado! Me he parado a ver un tutorial para ver cómo era, si había algún truco. Y no, no, no. Es así, simplemente. Y lo he hecho a la primera después de ver eso. No sé por qué. Joder, no sé. Será que he visto que se puede hacer y he dicho, pues, venga, vamos a hacerlo. 3,75. Y aquí tenemos las 25 que faltan. Dime que sí, por favor. Gracias. Gracias. Ahí está. 5 de 5. 5 de 5. Por lo tanto. 25. Y completamos el nivel al 100%. Pero hay algo más. Hay algo más. Vamos a intentar completar. Y es un punto de habilidad. Que bueno, esto es lo de menos. No, no os estoy enseñando todos los puntos de habilidad. Pero bueno, vamos a intentar completar este. Y, a ver, vamos a subir por aquí. Llegamos hasta aquí. Y a ver, porque tampoco, tampoco es que lo había visto ya ahí al 100%. Lo he visto de casualidad, vamos. Estaba buscando el salto y... Y me he encontrado eso. Y es que desde aquí... Vuelo aquí. Y desde aquí, aquí. Y tenemos aquí el tocón este que... Es que sinceramente ni había visto el punto de habilidad este. Castillo flotante destruye el tocón escondido. Pues este es el tocón escondido. Y esto es lo que vamos a reventar. Ahí está. Punto de habilidad obtenido, ¿vale? Lo he descubierto de casualidad, vamos. Seguramente lo habría buscado. ¿Por qué me llevas aquí? Sí, tengo que venir aquí de todas formas. Tengo que dar otra vez toda la vuelta. Pues nada, ya solo nos queda dar la vuelta y salir de nivel. Volver a Creadores de Sueños. Y ya solo nos queda Jakes. Ya solo nos queda el jefe Jakes, ¿vale? Y después de eso nos iremos al mundo de Nastinor. Que el último mundo de Spiro, tío. No me lo creo, joder. Estamos ya cerca del final de Spiro. Pero bueno, queda todavía mucho, eh. Queda Spiro 2. Y nos queda Spiro 3, por favor, tío. Todavía queda muchísimo que disfrutar de Spiro. Y nada, pues por aquí lo vamos a dejar. Vamos a volver a casa. Vamos a ver cómo volvemos que son 9.700 ya. No, no, 9.700 no. Son 10.000, 10.000 joyas las que tenemos ya, tío. Y con esto, pues como decía, lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos. En la próxima, cracks. Adiós. Adiós. Adiós.